Ah Ah Chukaribo yangu Katabasa mulako Uchawi hatandatu Umetuma niwone Sasamo ya wangu Utumikisawa Sichawi nifanyeji Jame ni nimeshewa Sichawi nifanyeji Jame ni nimeshewa Jame ni nimeshewa Tum pasu aay Yoh muskura aay Tumne na janu Kya sapne dikha aay Ab to me ra dil Jaga na sota hai Kya karu hai Kuch kuch hota hai Kya karu hai Kuch kuch hota hai Kuch kuch ¿Cómo es la hermosa? ¿No hay que olvidar? ¿Qué es lo que hace? Los niños sonidos, los niños sonidos, los niños sonidos, los niños sonidos, los niños sonidos. ¿Quién no se sabe por qué la sangre es lo que hace? ¿Qué 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 es lo que hace? ¡Suscríbete al canal!